Muy bienvenidos a este programa La Sabiduría edificó su casa. Es un gozo para mí poder compartir contigo desde esta plataforma de donde nos ves, donde nos oyes y poder ser parte y ayuda de la obra que Dios tiene en tu vida. Todo lo que Dios quiere hacer contigo, con tu casa, en la iglesia donde te reúnes, pues para mí es un gozo el poder ser parte, el poder ayudarte, aunque sea un poco a través de la palabra, a que puedas edificar mejor tu vida. Y precisamente de edificar se trata este programa. Se titula La Sabiduría edificó su casa. Y he tomado este título del libro de Proverbios en el capítulo 9 y versículo 1, donde dice La Sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus siete columnas. Este texto es el que da nombre a este nuevo programa que vamos a estar compartiendo a través de este medio. Y una de las palabras que vamos a estar trabajando es la palabra edificar. Durante varios programas vamos a espigar esta palabra que aunque, bueno, pues parece ser que solamente tenga un significado, sin embargo tiene varios significados. Y todos esos significados son muy ricos para nosotros. Te vas a dar cuenta que edificar significa trabajar con nuestras manos, significa fortificar o fortalecer aquello que edificamos, significa también incluso levantar una generación, criar hijos. Esto también es edificar. Por supuesto se refiere a restaurar. Y te vamos a dar claves para que puedas edificar tu vida, consejos prácticos y consejos extraídos de la palabra de Dios para que junto con tu fe y tu perseverancia puedas realmente ser exitoso, ser exitosa en esta tarea tan importante que es de edificar. Desde que nacemos hasta que, bueno, pues nos vamos de esta tierra, se nos da una comisión y es la de edificar. Y la pregunta sería, ¿qué tenemos nosotros que edificar? Yo no soy albañil, yo no soy constructor, pero sí, cada uno tenemos que edificar no una sola cosa, sino varias cosas. Dice la Biblia que tenemos que edificar, dice que hay que edificar la casa, la sabiduría edificó su casa. ¿Y qué es la casa en este aspecto? Bueno, bíblicamente hay varios significados de la palabra casa, uno de ellos es nuestra propia vida. Nosotros, desde que nacemos, pues lógicamente vamos creciendo, vamos desarrollándonos. Hay un crecimiento constante que nosotros tenemos no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional y a nivel espiritual. Se requiere de un constante trabajo, una constante inversión, por eso nos alimentamos, dormimos, nos relacionamos con otras personas, también estudiamos, nos preparamos, nos formamos, amamos, damos amor, recibimos amor, etc. Todo eso colabora, contribuye para que nuestra propia vida sea edificada. Dice el apóstol Pablo que somos templo del Espíritu Santo, que somos morada de Dios en el Espíritu. Es decir, somos quizá, podríamos decirlo así, un envoltorio o un vaso donde la gloria de Dios, donde Cristo mismo habita. Pero el cuerpo no deja de ser importante, porque si nosotros no tenemos nuestro cuerpo bien listo o bien cuidado, pues va a ser un estorbo al final para que Dios pueda lograr su obra en nosotros. Casa también se refiere a la familia. Todos pertenecemos a un núcleo familiar. Somos padres, somos hijos, somos sobrinos, somos nietos, somos abuelos. Cada uno pertenece a un núcleo familiar. Y fíjate que Jesús, en el libro de Mateo y al final de ese famoso Sermón del Monte, Él da una palabra como un remate final. Y dice que cualquiera que oye y que pone en práctica las palabras que ha dicho, es decir, desde el capítulo 5 hasta el 7 que termina este mensaje, dice que será comparado a un hombre que edificó su casa sobre la roca, que vinieron vientos y tempestades y todo lo que dice ahí en ese texto, y no se cayó la casa porque estaba bien fundamentada. Ahí la palabra casa, la palabra se traduce como familia en el original. No es una casa física, está dando la idea de una casa física y una tormenta física, sin embargo, ahí se refiere a la palabra familia y todas las tormentas que vienen a la familia y todas las vicisitudes que vienen siempre al núcleo familiar. Bueno, pues el que recibe esas palabras y las pone en práctica tendrá una familia edificada sobre la roca. También casa se refiere a la iglesia. Si tú eres cristiano, si has nacido de nuevo, perteneces a una iglesia local y por lo tanto tienes un deber para con Dios de ser parte de la edificación de esa casa, de esa iglesia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que quería ir a verlo, ahí en su carta, pero que si tardaba, por cualquier razón, pues le iba a escribir para que supiera cómo debía de conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Así que la iglesia también está en una constante edificación. La iglesia tiene siempre que ir creciendo, avanzando en todas las áreas. Y en su término más amplio, la casa de Dios se refiere al reino de Dios en la tierra. En última instancia, la casa es el territorio donde el rey gobierna. Es el lugar donde el rey tiene autoridad. En este caso hay mucho trabajo de edificación para que el Señor vaya tomando más extensión, influencia y autoridad en la tierra. Si eres parte de una ciudad, bueno, pues en esa ciudad Dios quiere glorificarse, Dios quiere ser el rey. Y cada vez tiene que haber más territorio donde ese rey gobierna. Nosotros vivimos en Granada y nuestro deseo no solamente es que sea edificada nuestra vida, nuestra familia, la iglesia del Señor donde nosotros servimos, la iglesia local donde servimos, pero también nuestro deseo es que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hay un trabajo que hacer con las familias que no conocen a Cristo. Hay una labor de evangelización. Hay una labor de concienciación. Todo un trabajo de campo donde nosotros, la iglesia, a nivel particular, tenemos que hacer esa labor de edificar el reino de los cielos cada vez dándole más extensión. Así que, como ves, hay muchas áreas, hay muchas casas que nosotros tenemos que edificar. Ahora, según el texto de Proverbios que hemos leído, ¿quién es la que edifica la casa? En última instancia, ¿quién es o quién es la que edifica la casa? Bueno, pues el capítulo 9, verso 1, te da la respuesta. La respuesta es la sabiduría. Ahora, vamos a diferenciar lo que es la sabiduría humana de lo que es la sabiduría divina. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra sabiduría es la cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla con el tiempo, a partir de las experiencias propias y ajenas, y de la observación y la reflexión sobre la vida. Y esto es verdad, es una definición válida para referirnos a una persona sabia, de acuerdo al conocimiento y experiencias de este mundo. Una persona preparada académicamente, una persona también que han pasado los años y la misma vida la ha procesado. Nosotros vemos a la mayoría de los ancianos, ya los que peinan canas, que cada vez son más reflexivos, que cada vez tienen más paciencia, que se toman las cosas de otra manera. Se puede decir que a medida que una persona va creciendo, va adquiriendo conocimiento de la vida, conocimiento acerca de las cosas que le rodean, bueno, pues es una persona sabia en cuanto a este mundo. Y no es nada despreciable ese tipo de sabiduría. Pero cuando hablamos de la sabiduría que edifica la casa, hablamos de otro tipo de sabiduría. Cuando la Biblia se refiere a la sabiduría, apunta a un conocimiento y a una experiencia más elevada. La sabiduría de Dios es una persona. En este sentido, podríamos decir que la sabiduría de Dios es la cualidad atribuida a quien posee un conocimiento de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos. Repito, la cualidad atribuida a quien posee un conocimiento de Dios por medio de una revelación espiritual. Es decir, la persona sabia es la persona que ha adquirido un conocimiento, pero ese conocimiento no viene por medio del análisis, del estudio, de la lectura, sino que ese conocimiento viene por medio de una revelación. Otras veces hemos hablado acerca de lo que significa revelación y literalmente significa quitar el velo, correr el velo. Algo que no veíamos, algo que no entendíamos, que estaba fuera de nuestro alcance visual o intelectual o de entendimiento. Pero que de repente, Dios mismo, Él quita el velo y entonces se revela lo que hay detrás. En este caso, a nosotros se nos reveló la vida en el Espíritu. Se nos reveló Cristo mismo. Se nos reveló la persona maravillosa de Jesús. Le entregamos nuestra vida, nuestro futuro, todo lo que teníamos. Renunciamos, renunciamos al pecado, renunciamos a todo lo de esta tierra. Entonces, se nos fue dada una revelación, una revelación de su poder, una revelación de su amor para con nosotros. Una revelación de que éramos pecadores y que sin Él no podíamos hacer nada. Una revelación de un propósito, de una labor que Él tiene con cada uno de nosotros. Antes, pues nuestro propósito en la vida quizá era ganar dinero, casarnos, tener una familia, un coche, tener propiedades, vivir lo mejor posible. Pero de repente, cuando Cristo viene a nuestra vida, cambia nuestra visión, cambia nuestros sueños. Y ahora lo que queremos es hacer su voluntad. Eso es sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios es, repito, la cualidad atribuida a quien posee un conocimiento de Dios por medio de una revelación espiritual. Y ahora sí, aplica ese conocimiento a todas las áreas de su vida. Este tipo de sabiduría también crece y se desarrolla a medida que vamos conociendo más a Dios y siendo iluminados por su palabra. Desde luego, también que las experiencias de la vida ayudan a que la persona pueda cultivar esa sabiduría de parte de Dios. A veces, es verdad, conocemos intelectualmente los principios de la Biblia. Pero hay un momento donde, a través de esa revelación, el Espíritu Santo nos ilumina. Podemos entender lo que Dios está diciendo o, a través también de las experiencias de la vida, las pruebas, las aflicciones, etc. Nos ayudan cada día a ser más sabios. Entonces, en este sentido y resumiendo, una persona sabia, según Dios, es quien le conoce y aplica ese conocimiento a su diario vivir. Para que entendamos los dos tipos de sabiduría. Un niño, imagínate, de 10 años, que se le ha revelado la vida de Dios y que ha entendido su amor hacia él, es más sabio que el que tiene muchos doctorados en diversas áreas del conocimiento de este mundo. Entonces, ¿quién es más sabio según la carne? Pues bueno, la persona que ha estudiado más, que se ha preparado más, que tiene más conocimiento, etc. Pero, ¿quién es más sabio según Dios? Más sabio según Dios es el que conoce a Dios. Así que, si una persona tiene mucho entendimiento acerca de muchas cosas en la tierra, pero no sabe que Dios le ama, no sabe que es un pecador, no sabe que Dios, el creador de los cielos y la tierra, tiene un propósito con él, pues entonces, esa sabiduría, pues nada más que sirve para los aplausos del hombre, o sirve para dar conferencias humanas y para, bueno, pues dar información a otras personas. Pero realmente no es un conocimiento que te lleva a la vida eterna, a la vida de verdad. Entonces, para edificar en cuanto a Dios, necesitamos la sabiduría de Dios. Avancemos en este punto y veamos otra vez lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 1. Si te das cuenta, Salomón está hablando de la sabiduría como si fuera una persona. Se le atribuye personalidad porque dice que la sabiduría edifica la casa, labra las columnas, más adelante dice que prepara su alimento, mezcla su vino, envía a sus doncellas, clama desde los lugares más altos de la ciudad. En el capítulo 1, verso 20, dice la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. En el 23, volveos a mi reprensión, he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Fíjate que palabras tan interesantes dice la misma sabiduría. Y hasta el versículo 33 de ese capítulo 1 de Proverbios está hablando la sabiduría. Entonces, es como que la sabiduría no solamente es un concepto o un conocimiento, sino que en este caso se le atribuye personalidad. Y sabemos que Salomón era el que escribió el libro de los Proverbios, pero no estaba hablando acerca de sí mismo y de su propia sabiduría, sino que hablaba de algo que había recibido de parte de Dios. Es como si yo he recibido de Dios humildad y me ponga a decir, la humildad le dice al hombre, hombre, ¿por qué te levantas creyéndote algo? Realmente no es, soy yo el que está hablando, sin embargo, es como que Salomón está usando la sabiduría como si ella misma hablara. Pero no es algo que yo tengo, yo no tengo humildad, todo lo contrario, yo soy portador de orgullo en mi carne. Sin embargo, cuando Cristo viene, Él me reviste de humildad. Y ahí es algo que yo he recibido, no es que yo tengo algo inherente en mí. Entonces, para yo poder edificar en todas las áreas que hemos mencionado, necesito la sabiduría de Dios. Ahora veamos lo que dice el Nuevo Testamento acerca de quién es la sabiduría. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 24. ¿Qué busca los hombres? Pues los hombres, pues dice Pablo, que los judíos, señales, y los griegos, sabiduría, pero sabiduría de este mundo. Para nosotros, Cristo, la persona de Cristo, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, los que tienen a Cristo, tienen estas dos cosas. Otro texto, dice en el versículo 26, Primera de Corintios 1, 26. Y lo vil y menospreciado ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Así que aquí vemos que la sabiduría de Dios está personificada en Jesús. Y el último texto, Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 3. Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea, y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Aquí está hablando de la revelación. Los colosenses estaban pasando momentos difíciles. Había olas de agnosticismo y de un conocimiento extraño. Se quería meter en la iglesia. Sin embargo, aquí Pablo dice que, aunque no le hayan visto en persona, sino que él quiere darles aliento. Y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo creo que la sabiduría de Proverbios capítulo 9 era Cristo mismo. Fue Cristo el que inspiró a Salomón a escribir este maravilloso libro de Proverbios que tanto nos apasiona y que tanto nos enseña. Es el libro que se hizo carne en la persona de Jesús y que ahora vive en nosotros. Ese verbo, el verbo, la palabra, el logos, esa sabiduría que está comprendida en la escritura desde el principio hasta el final. Bueno, dice que llegado el cumplimiento del tiempo, Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así que Jesús es la sabiduría que edifica la casa. Y Él mismo lo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que si quieres edificar correctamente, si nosotros queremos edificar correctamente nuestra vida, una familia, la iglesia y establecer el reino de Dios en la tierra, no lo podemos hacer sin Cristo. Este primer programa sirva para levantar la persona maravillosa de Jesús. Invitarte a que recibas a Jesús. Si no lo has hecho todavía y estás escuchando estas palabras, te invito con todo mi corazón a que puedas recibir a Jesús. Si tú buscas la sabiduría como lo buscaban los griegos en la antigüedad, que se deleitaban en los filósofos y repetían una y otra vez las palabras de los famosos filósofos como Platón, Aristóteles, etc. O buscas quizás experiencias en la vida y estás queriendo buscar algo que te llene, algo que te sacie, algo que tenga poder o que te dé sentido a tu vida. Déjalo de buscar en este mundo y busca en la palabra de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Él es el que te puede dar respuestas a tu vida. Él es el que verdaderamente puede encontrar la respuesta a tu insatisfacción. Y claro, siendo honesto contigo también te digo que el Señor te va a pedir muchas cosas. Te va a pedir que vivas con Él. Te va a pedir que dejes el pecado. Te va a pedir que dejes muchas cosas. Pero todas esas cosas son cosas que en última instancia nos llevan al infierno, nos llevan a una condenación eterna sin Dios, separados de Dios. Sin embargo, Cristo es el que nos lleva a los brazos del Padre. Este camino que dice la Biblia, que es angosto, que es estrecho, te lleva directamente a los brazos amorosos de tu Padre Celestial. Por eso te invito a que conozcas a Cristo. Y si tú ya lo conoces, pues entonces te invito a que refuerces la persona de Jesús en tu vida. Dejes de apoyarte en la religión o dejes de apoyarte en conceptos y realmente redescubras la persona de Jesús. Tú necesitas sabiduría para edificar. Tú tienes una familia, eres parte de una congregación, tienes una vida personal que tiene que madurar, que tiene que ser edificada. Bueno, pues necesitas la sabiduría de Dios que es Jesús. Pon a Jesús en su lugar. Y entonces Él va a hacer todo lo que haga falta en tu vida para llevarte a ese éxito asegurado en cuanto a lo que tienes que edificar. Los programas que vienen por delante, vamos a hablar de esta palabra y la vamos a desglosar, como he dicho al principio, de lo que significa la palabra edificar. Edificar significa trabajar con nuestras manos, hay una labor que hacer. Significa fortalecer o fortificar. Significa levantar una generación. También significa restaurar. Y vamos a estar dando claves teóricas y también prácticas para que tú puedas edificar correctamente tu vida. Gracias por tu atención en estos minutos. Gracias por estar ahí. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y nos vemos en el próximo programa de La Sabiduría Edificó Su Casa. Hasta pronto. Dios te bendiga. La Sabiduría Edificó Su Casa